Esa muchacha que está sentada la voy a invitar a bailar. ¿Por qué este recibo vino por dos meses y yo te dejé la plata para que lo fueras a pagar? ¿Dónde está la plata? ¿Qué la hiciste? Por dos meses, Mace. Pero ese es del agua. Ese será el del gas. No, no, yo no estoy ciega, ni tampoco loca. Porque yo sepa, aquí no hay gas. Allá en la cocina está un cilindro y se compra cuando se acaba. Así que este es el del agua, velo, dos meses de agua se debe. Ah, Mace, se debe en dos meses. Bueno, yo quise esa plata. Ah, Mace, yo esa plata la preste, mija. Por eso es que no pagué recibo. Mira el anacrótico este. ¿Y a quién se la prestaste? Para irse a cobrar. No, Mace, esa plata se la preste yo a una persona que está muy necesitada, Mace. ¿Y para qué cobrársela? Si estoy seguro que no tiene. Mira, no, no, a mí no me interesa a quien se la hayas prestado. Pero la plata me la busca. Porque aquí cortan el agua y te bañarás con arena. Andale, ¿y ahora cómo hago yo para buscar esa plata? Porque esta señora estoy seguro que me la va a montar. Esta noche no me va a dejar dormir tranquilo. Aunque esa muchacha dijo que entre un mes me la pagaba. Pero bueno, para esperarla. Yo sí estoy en broma. Siempre vivo confiando en el nono, llevando desbulto de él. Toda la vida me la he aplicado. ¿Dónde va? ¿Qué te pasó con papi? Niña, lo que pasa es que yo al nono, ahora que me fui para Barranquilla, le dejé la plata para que pagara el recibo del agua. Ahora resulta que la prestó. ¿Tú de casualidad no sabes a quién se la prestó? Ay, mami, ese es el asunto. Ahí está, la Eva es miércoles a todo el tiempo con sus avispaciones. Buenas, Eva. Caramba, Marce. Y tú siniste bonita de Barranquilla, ¿qué haces por acá? ¿Qué hago por acá? Cobrándote, mija. Que aquí te manda el nono a cobrar la plata que le debes. El nono, Marce. Me prestó plata a mí. Ya el nono me está metiendo en su boca loca. ¿Qué busca? ¿Quién le prestó la plata? Porque a mí no. Mira, Eva, yo te agradezco que busques esa plata porque el nono me lo acaba de confirmar que eres tú la que se lo debe. Bueno, Marcela, te voy a decir una cosa. Vuelvo y te repito. Yo no le he prestado plata a nadie. Yo un día fui para que me prestara una plata y me dijo que ya no tenía porque se lo había prestado a Keila. A mí no. Bueno, Eva, entonces discúlpame. Ahora voy allá donde Keila desenreda el trompo porque tienen una sola enredadera. Que tú, que Keila. Ahora voy para donde Keila. Ve, ahora qué le haría el nono porque el nono siempre hace y deshace con ellos. Ándela, yo necesito. Oye, si me prestas la plata para pagar este recibo mientras la muchacha me da. Oye, papi. Tú si eres el hombre que no coge escarmiento. Le prestaste la plata, mami, del recibo del agua a Eva y mami les vaya a cobrar, oíste. Te va a hacer pasar pena. Pena va a pasar ella porque yo en ningún momento le he dicho que yo le presto plata a esa muchacha. Son cuestiones de ella. Miércoles, papi, ¿verdad? Imagínate, entonces yo voy a buscar a mami porque está pasando la pena y quién sabe si habrá peleado con ella. Está bueno que pase la pena porque ella tiene que poner cuidado primero. Yo en ningún momento le dije que yo le presté plata a Eva. Eso yo no se lo he dicho. No sé dónde saca tanta vaina. Ay, sí, también eso fue pasar pena con Eva. Me dijo que era ella. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó con Eva? Sí, que le fui a cobrar a Eva y además el que resulte y pasa y cae que la que debe es Keila. Mami, sí, papi también me dijo lo mismo. Bueno, vamos. Bueno, voy a cobrar a Rita para pagarle al nono. Buenas. Buenas. Keila, vengo por aquí para que me pagues la plata que te prestó el nono. Mira, Marcela, primeramente yo no hice negocio contigo. Y le pago al nono cuando me pague el que me debe a mí. Mira, Keila, yo sé que yo no he hecho negocio contigo, pero esa plata es mía. Y de aquí no me muevo hasta que no me pagues. Así que búscame. Bueno, Marcela, me sirvo para que me cuide en la casa un ratito y yo me voy a cobrar mi revista. Viste, niña, eso es lo que a mí me da rabia de tu papá. Bueno, vamos, mía. Es una joyita de marido que tú te mandas. Vamos.